Buenas noches con todas, empezamos así a bailar y a disfrutar Muchísimas gracias a la gente de Caribeña y a la gente de Toyota Esto dice y suena así, si se la saben la canta conmigo, ¿cómo dice? Últimamente algo pasa contigo, tus actitudes me hacen sospechar Ese perfume que trae no es el mío y esa sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes, son mil excusas las que siempre das Dime de frente si tienes amante, por donde entras y ahora mismo te vas Señor mentira, la reseña de mi vida Se acabó la confianza que tenía, porque cuando te ibas yo venía Señor mentira, la reseña de mi vida Nada es indispensable en el mundo, yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo con ti no vuelvo, se acabó tu juego en vos cero Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en vos cero Yo con tu cuento que ya vas cambiando, vamos por ahí, vas a estar inventando Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y yo tanto para listos de suelo en vos cero Y ya te olvidé, lo tengo claro, te vas a estar armando en mis brazos Tú me perdiste, ya conmigo acabó, pero en algo claro que esto terminó Señor mentira, la reseña de mi vida Se acabó la confianza que tenía, porque cuando te ibas yo venía Señor mentira, la reseña de mi vida Nada es indispensable en el mundo, yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo con ti no vuelvo, se acabó tu juego en vos cero Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en vos cero Y te repito que no quiero Y te repito que no vuelvo, se acabó tu amor Y te pusiste a inventar como un don Juan Y ahora llorando te miro Y no te lo hago hoy, que tú no vas, que tú no vas No, 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 no Gracias a tu brutalidad, adivina quién está Con tenés sin compromiso Y ya verás que tú me perdiste Yo con ti yo no vuelvo, se acabó tu juego en vosero Oh, tú me perdiste Y ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en vosero Oh, tú me perdiste Y ya verás que no vuelvo, que tú no vas, que tú no vas No, 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 no Y te pusiste a inventar como un don Juan Y ahora llorando te miro Y no te lo hago hoy, que tú no vas, que tú no vas No, 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 no Gracias a tu brutalidad, adivina quién está Con tenés sin compromiso Y ya verás que tú me perdiste Yo con ti yo no vuelvo, se acabó tu juego en vosero Oh, tú me perdiste Y ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en vosero Oh, oh, oh Daniela Marcó, esa soy yo Escúchame Llegan en los metales El rato Yo conmigo Esa, yo conmigo Súbalo 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 De Toyota Muchísimas gracias Y muchas felicidades Por este gran lanzamiento De este nuevo producto Gracias por hacerme parte esta noche Gracias a la gente de Caribeña Seguimos disfrutando con lo mejor De la familia musical De Daniela Darcullo Que está aquí en el escenario Maestro César, cuando quiera Adiós, Abad Si se la salen acá andan conmigo, ¿ok? Vino a tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual Tienes el mismo y me tratas mal Ante mi Dios me podría curar Cuando te quise y te quería Todavía Adiós, amor Te voy de ti Esta vez para siempre Vine sin marcha atrás porque sería para ganar Tienes el mismo y me tratas mal No te quise y te quise y te quise y te quise Lo dijiste una vez, no lo hiciste creer Como me duele perderte Ven y si no voy a olvidarte Por el que me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual Tienes el mismo y me tratas mal y 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 por haberme ilusionado por haber llegado lejos Donde nadie había llegado Te felicito por llevarme al mismo cielo Te voto que las nubes Luego me tiraste al suelo Te felicito por ser el mejor farsante Alguien perfecto de eso tú te disfazaste Te prometiste serme fiel Mientras en ti es otra piel Si eso te hace sentir grande Un aplauso te daré Te felicito por el gran papel que hiciste Vivo tan bueno que hasta tú te lo creíste Esta novela terminó Hoy viento porque se acabó Y de esta historia te aseguro Que no habrá continuación Tú me perdiste, ¿quién lo diría? Y en otra boca es la que besa la mía Te felicito por cambiarme tantas cosas Hacerme alguien inocente Una fiera peligrosa Te felicito por llevarte mi inocencia Y de siempre estar callada Y de siempre estar callada He perdido la paciencia Te felicito por ser el mejor farsante Alguien perfecto de eso tú te disfazaste Tú prometiste Tú prometiste serme fiel Tú prometiste serme fiel Mientras sentías otra piel Si eso te hace sentir grande Un aplauso te daré Te felicito por el gran papel que hiciste Y nunca fue tan bueno que hasta tú te lo creíste Esta novela terminó Hoy viento porque se acabó Y de esta historia te aseguro Que no habrá continuación Tú me perdiste, ¿quién lo diría? Y ahora otra boca es la que besa la mía Una Escúchalo, rey La vida de tu Esa soy yo Súbala Y de siempre te felicito A ti Y tú no estás aquí Yo estoy mejor así Te agradezco ahora Disfruto de mí Y de siempre te felicito En fiel a salva que me convertí No soy la que conociste Llegó la mejor versión de mí Una ¡Vanilla a dar con! ¡Esa soy yo! ¡Sola! Y de siempre te felicito A ti Ya tú no estás aquí Yo estoy mejor así Te agradezco ahora Disfruto de mí Y de siempre te felicito En fiel a salva que me convertí No soy la que conociste Tengo la mejor versión de mí Una Nos fuimos Te felicito Te felicito un tema inédito de esta humilde servidora para todos ustedes esta noche A la gente que se está conectando Bienvenidos a los que ya están aquí Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias una vez más también a la gente A la gente de Caribeña Como siempre apoyándome Y como siempre Invitándome a ser parte de todas sus locuras Seguimos bailando Maestro César Porque hoy Hemos venido a disfrutar ¡Hazme tu celular! Estás nervioso, ya lo sé Dices que no ocultas nada Permítame entonces ver ¿Quién te sacará de idiota? Yo entiendo por qué no querías Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras No soporto esta agonía Y lárgase, lárgase de mi vida Que te vayas con ella Y ya no niegues las cosas que yo he visto Esta prisión no la resisto Y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero lárgase los ojos de mi vida Que siento vasco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste con mi amiga Solo deseo que algún día El karma se le aparecerá Y todo lo que me has hecho No te lo hablan de igual manera El karma no has estado No es eterna una mentira Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras No soporto esta agonía Y lárgase, lárgase de mi vida Que te vayas con ella Y ya no niegues las cosas que yo he visto Esta prisión no la resisto Y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero lárgase los ojos de mi vida Que siento vasco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste con mi amiga Que te vayas con ella Y ya no niegues las cosas que yo he visto Esta prisión no la resisto Y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero lárgase lejos de mi vida Que siento vasco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste con mi amiga Quiero mi amiga Te quiero lejos de mi vida Seguimos bailando y disfrutando Hoy, esta noche Un tema que a mí me gusta muchísimo Y que estoy segura que ustedes se lo saben Maestro César, cuando quiera Mientes cada vez Y así vas de mes en mes Caminando solo la mentira a la vez Ya no quiero más Ya no quiero seguir a tu lado Es lastimado Es complicado Es complicado Es demasiado No me digas más mentiras Que en el malo duele Es un delito Querer como tú quieres No me digas más mentiras Que me estoy volviendo loca No quiero amanecer Quiero saberte otra en mi boca No, eso no es lo que me toca Tú conmigo te equivocas Eso no es lo que me toca Y ya no quiero más De lo que siempre ha pasado Ya no quiero seguir a tu lado Es lastimado Es complicado Es demasiado No me digas más mentiras Que en el malo duele Es un delito Querer como tú quieres No me digas más mentiras Que me estoy volviendo loca No quiero amanecer Con el sabor de otra en mi boca No, eso no es lo que me toca Tú conmigo te equivocas Eso no es lo que me toca Tú conmigo te equivocas Escúchame bien La nena Marcur Esa soy yo Súbelo pa' que tú Ay, vete de mi vida Que yo no quiero mentir Que yo no quiero Que yo no quiero mentiras Que yo no quiero mentir Vive tu vida Que yo la vea Ya tú verás Quien te crea Quien te sirva la comida Quien te crea la mentira Cuando tú ibas Yo venía Quien te crea la mentira Vete, 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 vete Ya no quiero más mentiras No me digas más mentiras Que en el malo duele Es un delito Querer como tú quieres No me digas más mentiras No me digas más mentiras Que me estoy volviendo loca Quiero amanecer Porque el sabor de otra en mi boca No, eso no es lo que me toca Tú conmigo te equivocas Eso no es lo que me toca Eso no es lo que me toca Eso no es lo que me toca Tú conmigo Te equivocas No me digas un tema inédito También de Daniela Darkur Si no lo han escuchado Vayan a Spotify Vayan a YouTube Y háganla su favorita Un tema inédito De mi disco Esa soy yo Para la gente que ya se lo sabe Gracias por cantarla conmigo Y para los que no Los invito a que vayan a verlo Seguimos disfrutando hoy Con la gente de Caribeña Con la gente de Toyota Una vez más Muchísimas gracias Por haberme hecho parte de esto Seguimos maestro César Sensacional Explosivo Como diría Daniela Darkur Bomba Dios mío Rendí a tus pies Tremenda voz Tremenda voz Rolly Daniela De verdad Un éxito siempre tú Gracias por deleitarnos Con tanta buena música Gracias chicos De verdad Todos excelentes Nos encanta